Sonas que estamos en este acto fúnebre. La palabra de Dios dice en Eclesiastes, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los seres humanos. Y los que nos quedamos vivos, lo llevamos en nuestro corazón. Si usted estuviera invitado a una fiesta, una gran cena, en esta tarde, por ejemplo. Pero escuchamos que el hermano Don Adolfo pasó a la presencia del Señor. La palabra dice, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive, lo llevará en su corazón. Esta reunión se llama reunión de consolación. ¿Por qué se llama reunión de consolación? Dirán algunos. Porque vamos a ver la esperanza de un creyente. Vamos a ver la esperanza, dice la palabra. Más el justo, aunque habla de Cristo, pero también a nosotros, los justificados por la sangre de Cristo. Somos llamados justos. Más el justo, en su muerte, tiene esperanza. El proverbio, dice la palabra, hay un proverbio que dice, la esperanza del impío se termina cuando se muere. Oye, vaya bien lo que le explica. Vamos a ver la diferencia. Un día me dijo un anciano, porque estuvimos en una reunión de velorio, en una funeraria en Mazatenango hace algunos años. Y me dijo, hermano, por favor, le encargo, si va a hablar la palabra, no mencione el infierno. No mencione también qué le sucede al impío. No podemos nosotros, cómo se esconde. Por eso estamos en un mensaje de consolación. La consolación es, ¿qué es lo que le toca a don Adolfo Rivera? Lo que vamos a mirar. La esperanza, ya bien, de un impío se termina, caduca. ¿Cuándo? Cuando se muere, se terminó. Se terminó. Nosotros cantamos un himno y el himno dice, las frases dice, las campanas suenan tristes como muestra de dolor. Cuando muere una persona sin creer en el Señor, todo es luto, es tristeza. Esperanzas ya no hay. Solo se oen los lamentos, los pesares y tristeza y una enorme desesperación. Se murió fulano etal. Lástima se murió. Se murió la fulana etal. Lástima. Desesperación. Angustia. Lo dijo el himnólogo, más cuando muera yo, dijo, no deben llorar. Porque será un leve dormir y un eterno despertar. Es la consolación, la esperanza. Don Adolfo le decía a uno de los familiares en la tarde de que un siervo que está con Cristo fue a un acto fúnebre, a un mensaje de consolación. Dijo, hermano, dijo, y señores, hoy en la mañana vino el Señor de los cielos y se cortó de su jardín un lirio y se llevó un lirio. Dios se llevó un lirio esta mañana, nuestro hermano Adolfo pasó a la presencia del Señor. Aún en su muerte tiene esperanza. ¿Cuál esperanza? Vamos a mirar. Hay personas que están con nosotros. ¿Cuál esperanza? Hemos explicado que la esperanza de un creyente es una bendición tremenda, es grande. Ya le voy a mostrar. ¿Cuáles son las bendiciones que obtiene un creyente al morir? Nosotros decimos, aquí se terminó todo. No, no, no se terminó todo. No, él pasó a un lugar mejor. Si le dijera a Dios, hermano Adolfo, Adolfo, quiere regresar a Cuatepec, donde viviste. No, señor, hay mucho dolor en la tierra. Ya no, qué lugar más hermoso. No me voy, no me voy. Vamos a mirar. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hay esperanza. Estaba viendo. Adolfo, dice que don Adolfo Rivera, digamos bien, la voy a dar a conocer, Adolfo Rivera. Adolfo Rivera. Huyberto Rivera Gómez. El hermano Adolfo nació el 14 de agosto del año 1937. Yo cuando estaba viendo eso me acordé de mi papá. Mi papá nació el 30 de agosto, no, el 24 de agosto. Nació mi papá del año 1937. Casi iguales. Él murió en el 2019. Don Adolfo nació el 14 de agosto del año 1937. Nació un niño, dice, dijeron, en aquel tiempo. Se convirtió don Adolfo a los 17 años. ¿Qué dicha don Adolfo? Se convirtió en la edad de qué? Adolescencia. Era un adolescente, don Adolfo, cuando se convirtió en la edad de qué dicha don Adolfo. A los 17 años, a mi favor. 17 años. Oye la palabra, que estamos también leyendo estas frases. Dice que fue bautizado a la edad de 19 años. En las conferencias de la finca La Felicidad del Quetzal, San Marcos. Donde hoy, actualmente, según los hermanos, dice que hoy es la asamblea de Piedra Cuacho. Allá, se autizó don Adolfo. Don Adolfo vivió 85 años. 68 años en su carrera, sirviendo al Señor. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¿Cómo le llamaría Dios cuando don Adolfo se presentó en el cielo? Digamos, el Salmo. Vamos a mirar, veamos. El Salmo 116, digamos. Y el verso es el 15. El Salmo 116, 15. Estimada a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Dice que cuando don Adolfo se presentó hoy en la mañana al Señor, fue de estima. Como cuando uno no ha visto a una persona de años, que tal como está un abrazo, decimos nosotros. ¡Bienvenido a casa! ¡Qué bendición verte! ¡Cuántos años no verte! El Señor le dio hoy la bienvenida a don Adolfo en el tercer cielo. Estimada a los ojos de Jehová. Es la muerte de sus santos. ¿No se consuela usted con esto? Yo pienso que a la familia nos consolamos. Es cierto que hay tristeza en el corazón cuando yo no tengo padre ni madre porque se murieron mis padres. Es una tristeza que invade el corazón. A la vez cuando miramos nosotros a nuestros padres en una caja, en el féretro decimos, ahí está mi papá. Uno se pone a pensar cuánto luchó mi padre cuando era un niño. Mi madre también nos dio para estudiar, crecimos, luchó con nosotros. Pero se fue mi papá. Uno siente como hijo. Pero cuando pensamos que cuando se fue nuestro hermano o nuestro padre, dice, estimada, a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos. Yo no sé si con nosotros, en esta hora, hay personas que todavía no están preparadas para este momento. Porque la muerte no está avisando. Usted oye el texto de Cobas 5.26. Por Rivera. Y hoy en la mañana, estimada, a los ojos de Jehová, es la muerte de sus santos. Hoy pasó la presencia. ¡Qué felicidad para los santos! Aunque los familiares tristes y como compañeros en la obra que nos mirábamos a cada poco. El último viaje que fuimos con Don Adolfo al Petén. Me parece que fue en mayo. Nos fuimos en el mismo busito. Nos fuimos con Adolfo. Y me dijo Don Adolfo, hermano amado, me dijo, pienso que es mi último viaje. No diga Don Adolfo así, es mi último viaje, hermano. Me dijo, fuimos al Petén con Don Adolfo. A las generales departamentales. Se fue con nosotros. Ahí estaba luchando el siervo, el señor. Algunos piensan que le hay un siervo, es fácil. No. El gran calor era el aire acondicionado. Sacaba su playerita, se lo retorcía. ¡Qué calor, hermano! Pero ahí estaba el siervo. Pero hoy descansó. ¿Y qué pasó, digamos? Isaías. Vamos a ver. Porque vamos a ver más palabras de consuelo. Gracias, Isaías. Oye esta palabra, Isaías. En el capítulo 57 de Isaías. ¿Qué hace Dios cuando mira a un siervo enfermo que está sufriendo? ¿Qué hace Dios, digamos? ¿Qué hace Dios? Isaías 57.1. Pero es el justo. Y no hay quien piense en ello. Y los piedosos mueren y no hay quien entienda. Que delante de la aflicción es quitado lo justo. Entrarán en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¡Qué maravilloso, hermano! Yo vi a mi madre que estaba sufriendo mucho. Yo vi a mi mamá que estaba sufriendo mucho. Y me acordé de este texto. Yo le dije a mis hermanos. Fíjense que mamá, como la diabetes, abarcó la vida de 75 años. Nada más vivió. Pero yo miraba que los labios resecos. Ya no comió nada. Le metían un poco de trapito mojado. Como que el vaso. Pero era mucho el sufrimiento. Yo llamé a mis hermanos y a mis hermanas. Le dije, vamos a orar para encomendarle. Que Dios tenga misericordia a nuestra madre. Nos la dejo. Se la lleva. Muy bien. Oramos nosotros. Y nos acercamos la familia. Oramos por mamá. A los 20 minutos que oramos. Los mamás se estiró y se fue con Cristo. Se cumplió la palabra. Pero es el justo. Hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda. Delante de la aflicción. Cuando Dios mira que es mucho sufrimiento a su hijo. A su siervo. Mejor me llevo a mi hijo. Dice la palabra. Descansarán. Me llama la atención. Entrarán en la paz. Descansarán. En sus lechos. Todos. ¿Quiénes? Los que andan delante de Dios. Son los que están en comunión. Son los que gozan comunión. Descansarán. Hermano Adolfo. Lo fui a ver. Fuimos a orar con otro compañero en la obra. Oramos. Él estaba inconsciente. Después hablé con él. Gracias hermano Mario. Me dijo por venir conmigo a visitarme. A orarme y a morir. Después que volvió otra vez. En sí. Le agradezco. Le agradeció la visita. Vía hermano Adolfo. Entonces lo que hace Dios es al ver que aún su hijo está sufriendo. Dice mejor me lo llevo. Va a descansar. Descansó. Qué tranquilidad. Usted mira el cuerpo de él inerte. Pero su alma y su espíritu están con Dios. Descansan. Todos los que andan delante de Dios. Así que familia. Familia del hermano Adolfo. Y familia en Cristo. Consolémonos. Estas palabras. Estas palabras que nos animan a nuestro ser. Consolémonos con las palabras. Por eso leímos. Aún en la muerte el creyente. El justo tiene esperanza. No hay nada perdido. No hay nada perdido. Yo cantaba un himno hace años. No creo que no está en el mario. Pero el himno me dice. No habrá sombras. No. No habrá sombras en el día de la muerte. Si su fe depositaron en Jesús. Porque irán por las edades de quien quiso. Con su sangre. Redimirnos en la cruz. Sombra. Nada de sobra del creyente. Que felicidad. Así que no importa donde el cuerpo se puede quedar. Pero el alma y el espíritu se van. Porque un día como usted oía. Si Cristo viniera esta tarde o esta noche. El cuerpo de Adolfo no será sepultado mañana. Y aquí se nos transforma. La esperanza de un creyente. ¿Qué más esperanza de un creyente? Digamos. Vamos a mirar. Qué dicha de un creyente. Apocalipsis capítulo.